Ya tú sabes cómo moverlo Estás ahí, eres el centro Tú siempre dando la clase, dando la clase, dando la clase Tú sabes, todos los compases, todos los compases, todos los compases Control, when you turn back around, control Porque tú tienes el control Chula, yo quiero tu control Control, control Que nadie pase por donde pisas, sienta la base Tú sabes bien lo que haces, a la arigua, lena, blase, blase Control, when you turn back around, control Porque tú tienes el control Chula, yo quiero tu control Control, control, control Mami Con su barate al paré Como ella no hay dos iguales Tiene loquita a privaré Mami Rumble around, style and baton Wine and balance, do it what a bambam Se mueve bien, como se ve Fuego en la piel, puede quemarte Si wind up, do it what a bambam Si mother, do it what a bambam Do it what a bambam He's crazy, do it what a bambam Fuego en la piel, puede quemarte, que flotan el aire She's a number one in a silent fashion She's the girl, girl, girl champion Keep in the smile and the sexy time Be my woman and me your man Give me the girl that wouldn't be condition Great personality and elegant You are the best of their creation Missing an understanding reputation All I need is you can't live without you Hey-oh, 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 hey-oh All I need is you when I think about you Hey-oh, 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 hey-oh Hey-oh, 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 hey-oh Hey-oh, 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 hey-oh Hey-oh, hey, hey-oh, hey-oh Hey-oh, hey-oh, hey, hey-oh You made me feel I'm nimble My everything is so weird like Wingo She's not single toward me I hope you c'ma make me seem bingo She's like a diamond in the house Mm-hmm Don't matter how much can it get in us Never Body stays all about love Alright, please. Or Barbara, she can't think it up No How to do it with you, my girl So I will sit for you by go We call the fingergun Tengo la voz y la base, la nota más alta en mi clase Tú quieres llegar y pegar, si no has trabajado es normal que no pase Son muchos años en esto, muchos me quedan en esto Tengo mi mente hoy en esto, lo pongo donde tú sabes Tengo el control de la nave, yo me sigo en mi sitio, si lo quieres ven y píllalo Tengo este don para más de un millón, cada tema que tonto te quema, soy un filón Eres mi puesto y no va a ocurrir, estar de alto es muy alto pa' ti Eres batalla y vienes a competir, tengo flow, mucho flow para ti Tengo algo que revelarte, nadie podrá relevarme Estoy casado con el arte y desde que vine he pensado en quedarme No pueden comparar, no pueden comparar, no pueden comparar Desde que vine he pensado en quedarme No pueden comparar, no pueden comparar Desde que vine he pensado en quedarme No pueden comparar, no pueden comparar Desde que vine he pensado en quedarme En el área así como fue Rep Y si vengo es a marcar golep Oye beba no mire el Rolex Voy a comerte hasta que el sol sale Quiero comérmela como palmera De chocolate, de fresa o de crema Los de africana lo llevan las venas En el paraíso yo la voy a poner Como nunca yo la voy a comer Pa' locarla yo tengo el poder Ella pone su cara de póker Aunque conmigo no le funcione Porque me conozco tus cartas Pa' vima en la cancha en el palco Yo sé que la teoría te la partas Y a la práctica tú das el salto Everybody go up Let me see you and up No esperes más pa' venirte conmigo Everybody go up Let me see you and up Me lleva a perder el control Te digo Hace esa nueva body Look to my face when I see you body Kill them with style feed you body Goodie, goodie, good, good body Hace esa nueva body Look to my face when I see you body Kill them with style feed you body Mira lo que levantas Tu hechizo a mí me encanta Acabando en tu espalda Allá miro cuando andas Reconoce que yo Robé tu atención Reconozco que yo como un perro entero Busco fricción Ilumina esta noche Sé tú mismo en hacerte reproches Que brote la envidia y los celos Deja que derroche en veneno Entre lo malo y lo bueno me muevo Todo terreno Si te veo diabla Me voy de visita al infierno I will rise on you She don't let nobody They take the rules She have nothing to prove She have my body And love is sweeter Say love is sweeter Say love is sweeter Every day me drive the world for what is mine Every day me drive the world for 9 to 5 Pero estoy cansado de decirte Porque la parte de la musica está en mi mente Mi pack no es empty Mi style no es endo Mi chandy La mujer me ha brillo para ser mi esposa No hay otra mujer que va a mi lado La parte de la mañana La gente se va a la vez que me ha que yo He up every time que mi beat band ready Telefina no se me bat like Freddy Anywhere me go, me ha turn it up heavy White girl, black girl, dem ha ring up mi shelly Action never stop, knockin a yo belly Rumble a trumble a dust like jelly Man a tomat, me sip up de any Man a grown wide, but me still look 20 If you do me girl I do you back If you do me girl I do you back If you do me girl I do you back If you do me girl I do you back But me rise so me think and start Me rise so me think and start You don't know me think I'm fra You don't know me think I'm fra If you do me girl I do you back No, 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 no No, 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 no